Con la gorra espetada, un poco nervioso Este oscuro con la vista tapada Boca a callar, con el alma en maya Yo mirando, te voy a pegar Jumpy sin perso, creepy, esto está por veces Con cambio y un escatismo Yo la pego y la lastimo Acido, mamá, nos fuimos, super agresivo Mamá, yo soy destructivo Acido, así nos fuimos Beba, nos pegamos en la esquina En lo oscuro y nos comimos Dos besos, beba, nos dimos Nos comimos de la mami y nos fuimos Por el camino, queda casa ¿Qué pasa, mamá? ¿Te gusta cómo, cómo, cómo te hago sentir Esta noche, mamá? Hacer vueltas conmigo es que te pones suelta Donde que te asustas soy yo No me da fuerza Dime, dale, bellaco, que tú eres mi recompensa Con white, con demon, te llego al extremo Contigo me quemo en el fuego si tú me dejas Hace el límite que carmen mis impulsos Te quito en el cielo cuando con ella me cruzo Quieres eso, pa' romper la cama Pa' liberar las ganas de aquí tú no te vas sana Se pone agresiva, explosiva, una fiera viva Te doy lo que me pida pa' que te pongas bellaca A mí me gusta como tú te ves Desde que te vi yo me volví loco Má, quiero sentirte conmigo esta noche, mujer Me gusta como tú te ves Desde que te vi yo me volví loco Má, quiero sentirte conmigo esta noche, mujer Y la marica de noviaza se ponga reverde Que si p'atrás vuelve le botó la presión Pilla y castigan, a la nombran sus inventos Es el mejor momento de demostrar al talento Bailándome tientas Y no me importa que me mientas Después que nos devoremos Dos a todos Tú eres un sueño que voy a alcanzar pronto Dime dónde vivir En el primer viaje me monto Yo mo' coñengo, no es lo mismo, ni suscribo igual, mamá. Fuimos no cómodos, cómo no, más, más gustivo, hasta que seca la luz del sol. Haciendo el amor en nuestra habitación, escuchando esta canción, yo dándote una lección. Tú me aprendí, yo tu maestro, mamá, yo nunca me presto. ¿Qué pasa esto? Todos van a morirse, darse con la muerte, encontrarse con las fuerzas más grandes que existen. Vite, socio, se pusieron tristes. A mí me gusta cómo tú te ves, desde que te vi yo me volví loco. Nah, quiero sentirte conmigo esta noche, mujer. Me gusta cómo tú te ves, desde que te vi yo me volví loco. Dile, yo mo'. Nah, quiero sentirte conmigo esta noche, mujer. Yo mo'. Dice lo que seguimos abusando por ley, que caminen por la orilla. Real G4L, baby, Ñengo Flow, destruyendo en la avenida. Junto a Yambi, el pequeño, ok, el pequeño gigante. Que le da dolor de cabeza a todos ustedes. El chila, vos. El chila, vos. Por más que se comien, nunca le va a salir igual, ¿oíste? Ready for life, baby. Yo mo' pa. Yo mo' pa.